Bueno, a ver. ¡Epa! ¡Epa! Pasa material eso, Visa, Acepta American. ¿Pero no te podes mojar ahora? No. Bueno, gente. Vamos, un poquito de noticias. Yo me estuve pensando, que tengo que hablar al canal, tengo que empezar a hablar un poquito de cosas de la actualidad, de interés mundial. ¿Qué opinan del submarino que desapareció, boludo? Esa noticia la sabés vos solo. No, boludo, es noticia mundial. Hay un submarino, para que no sepan, gente, hay un submarino de cinco personas que se perdió. A ver. Que se perdió, era una expedición que iban a ver el Titanic y es un submarino que se perdió nada, con cinco personas que encima eran todos magnates tipo de, así, dueños de esto, de Britania, de esto, de la secuencia. Y claro, era un viaje que vos pagás dos mil... No. ¿Doscientos cincuenta mil dólares? Literalmente. Y podés ir a ver Titanic hundido. Y desaparecieron, amigo. Por eso así fue el derecho. Amigo, una banda.